Hola gente, muy buenas a todos, acá Genluca en un nuevo video En esta ocasión tenemos esta lamparita, lámpara como le quieren decir Es una lámpara smart de la empresa Linda Smart Que ya hicimos unboxing y configuración de lo que es el enchufe smart para encender cosas Yo lo hice para encender mi impresora 3D con su luz Pero en este caso es una lámpara que se va a enroscar a cualquier portalámpara normal de todo Como si fuera una luz normal que compramos por ahí Bueno, se va a poder ajustar en cualquier lugar Es RGB, tiene todas las luces Creo que también viene la versión que es solamente de una sola luz Que es un poco más económica Pero tenemos todos los colores acá Como ven, 16 millones de colores Cálidos, fríos, todo Como ven se conecta por Wi-Fi Y muy, muy importante Si ven acá tenemos el ángulo de luz Que se conecta, que se enroscar a E27 Que es el estándar Control de brillo Wireless, que es justamente sin cable Control por voz Porque si, control por voz A ver si lo dice, acá está Si, lo podemos conectar con Google Assistant y Amazon Alexa Bajando la aplicación de Linda Smart Después vinculamos con nuestra cuenta de Google Y listo Yo le hice la configuración en el enchufe Que estaba aprendiendo como se hacía Ahora que ya sabemos como se hace Va a ser más fácil Así que bueno Obviamente que, bueno Acá dice los lumens Que es la potencia lumínica Programable Porque podemos ver justamente Cuando encenderlo, cuando apagarlo Obviamente por voz Yo lo puedo encender y apagar Así que bueno gente Lo que vamos a hacer ahora Es abrirlo Como ven, viene acá encintado Ahí está Logré abrirlo Tenemos una lamparita por acá Sacamos esto Como ven, es una lamparita común y corriente Y se siente que por esta parte de abajo Es más pesada O sea, se siente Imagino que tendrá toda acá la electrónica Y por eso pesa más Y esto es solamente plástico Así que bueno Vamos a dejar acá a un lado Vemos que más incluye Solamente el manual Y más nada Como ven El manualcito es un poquito más amplio Que lo que hay del enchufe Pero como ven Dice toda la info Se ve que está un poco más detallado Es un poco más nuevo quizás De lo que es el enchufe Pero aquí tenemos todo Es muy sencillo Conectarlo básicamente Acá lo vemos Y lo que tiene esto Es que podemos controlar La luz a través del teléfono Obviamente si le decimos a Google Que lo pongan color rojo Se va a poder No va a haber problema Así que lo que vamos a hacer ahora Ir a mi sala de estar Vamos a conectarlo Atornillarlo Justamente a un aplique Y vamos a configurarlo Tan cual como lo haría cualquier persona Así que bueno Vamos a ver como se hace Así tenemos totalmente listo Esto en un ratito Bueno Que pasa Yo ya en esos apliques Tengo energía Tipo tengo la tecla Ya funcionando Yo me una lambadita La giro Se prende Entonces Tienen que usar ustedes Algún aplique Que esté constantemente O no apagar nunca la teclita O esté constantemente Con energía Porque esto ya Aprendería a apagar A distancia Así que lo voy a ir a atornillar Esto lo voy a poner por acá Vamos a ver si enciende O algo A ver Ahí está Como está encendida Como si yo tuviera con el aplique Como si fuera una luz normal Básicamente Toda en titila Solo Imagino que es porque Se está justamente vinculando Vamos a ir a la aplicación De Linda Smart Como me parece Que estamos en un En un boliche Vamos a la aplicación De Linda Smart Que yo ya la bajé Anteriormente Hay que crearse una cuenta Así que En el video Yo del enchufe Ya lo mostré Como bien tengo El enchufe ahí Y lo que vamos a hacer Es con el más Agregar un dispositivo Ahí está buscando Y nos encontró Con el bluetooth cercano Ahí como podemos añadir Sigue titilando Porque se va a conectar Ahí está como descargándose Se baja algún plugin O algo Dejó de titilar Ahí ya quedó fija Y se está cargando En algún momento No va a dar el tilde Vamos a esperar Simplemente Des tardar Nada Obviamente Yo estoy conectado A mi red Ha ido el tilde Le damos acá A siguiente Y dice que La lámpara Si nos conectó Ahí Ahí estamos viendo Listo Le damos arriba A finalizado Listo Como bien tenemos El enchufe Ahí está terminando De cargar De agregar el dispositivo Vamos a ver A donde nos vincula Ahí está Como bien podemos Pasarlo de fría A cálida A ver Ahí está Ahí lo pasamos a cálida Creo que se nota El cambio Ahí está De fría a cálida Lo vemos hasta En el simbolito de acá Ahí está en cálido Y podemos regular Como ven El brillo Ahí está El brillo al mínimo Por así decirlo Al 1% Y de vuelta al máximo Vamos al fría De vuelta Y listo ¿Qué pasa? Confiarlo en frío O calor O directamente Vamos a color Ahí está En rojo Entonces vamos a verde Vas a verde Azul Ahí se está viendo Yo creo Bastante Bastante bien Podemos obviamente Sacar el contraste Si sacamos el contraste Que vemos acá Es como que va Más a blanco Si le damos a más Se va más Al color azul Es más Acá en el medio Nos va a dar una vista De cómo sería Y acá obviamente El brillo Ahí está Bastante bajo ¿Qué pasa? Como bien podemos poner Una escena Ahí está Como qué sé yo Estamos leyendo Entonces nos pone Esa iluminación Estamos trabajando Nos pone esta Quizás es un poco más fría Si estamos Que queremos de colores Como nos muestra acá Se pone en rojo Y va cambiando Taca De uno a otro Imagino Estilo boliche Con ahí Ese estilo de luces Acá es más Podemos editarlo Y hacer que La velocidad Sea más alta Elegir qué colores Vaya cambiando De uno a otro O sea Podemos cambiar Las escenas Que vienen Predeterminadas O resetearlas Eso está bueno Y después dice music ¿Qué pasa? Hola Oh Hola Ahí como ven Se queda quieta Si yo no hablo Hola 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 Bueno Justamente es con la música No sé si será con mi voz O sea Está tomando el teléfono O está tomando de la luz Imagino que de la luz Pero tampoco puedo saber Si es de la luz realmente Así que bueno Vamos a ir a white de vuelta ¿Qué pasa? Ahora lo que hay que hacer Es vincularlo con Google Home Justamente Entonces de vuelta Yo imagino Que ya estará vinculado Para vincularlo Había que ir al simulito De acá abajo a la derecha Y asistente de Google Ahí están viendo Asistente de Google ¿Qué pasa? Yo ya lo vinculé Como ya está vinculado Vayan al video del enchufe Lo dejo aquí arriba A la derecha De cómo lo vinculamos Entonces Vamos a ir a la aplicación De Google Home Que la tenemos ahí abajo Ingresamos Y en teoría Tendría que aparecer acá Con esta comedor Impresora 3D Y acá no aparece Ahí está Ahí cargó Ahí terminó de cargar Y está encendida Ahí está Como podemos prenderla Y apagarla de acá Es más Si mantenemos apretado De acá también Podemos manejar el brillo Entonces Esto ya está vinculado A Google ¿Qué pasa? Vamos a darle la ruedita Para cambiarle el nombre Porque está el nombre De acá De Linda Smart Vamos a poner Luz comedor Un ejemplo Por donde estamos acá Luz comedor Guardar Listo El nombre es Luz comedor Entonces Vamos a decirle a Google Ok Google Apagar luz comedor Listo ¿Cómo se apaga? Apago el dispositivo Es más Vamos a poner Luz del comedor Porque va a parecer rechoto Y la luz comedor Vamos a hacer que sea Como si fuera Más orgánico Luz del comedor Ok Google Encendé luz del comedor Claro Enciendo la luz del comedor Ok Google Luz del comedor En color rojo De acuerdo Pongo en rojo La luz del comedor Bueno Ahí justamente es el Google Home El que está funcionando Ok Google Poner luz del comedor En celeste Claro Pongo en celeste La luz del comedor Así que queda Bastante Ahí también Vamos a hacer un poco más De zoom Ahí que nos enfoque Ahí Ok Google Apagar luz del comedor De acuerdo Apago la luz del comedor ¿Qué pasa? Si nosotros ponemos Las tres Ahí por ejemplo Vamos a manejar Las tres por simultáneo Y van a estar Agregadas las tres En el menú De Google Home Pero bueno Para que tengan una idea Cómo es que funciona esto Así que bueno gente Muy fácil Lo que es la configuración Recuerden que Para entrar A la aplicación De Linda Smart Es creándose una cuenta Que yo lo hice En el video Justamente del enchufe Y para entrar a Google La vinculan Desde ahí Donde yo le mostré Y ya estaría todo Es bastante fácil Porque es bastante intuitivo Yo lo tuve que Haciendo sobre la marcha Pero si vieron el video anterior Yo configuro todo Lo que son las cuentas Así que bueno gente Esta luz en sí No la voy a dejar ahí No sé dónde la colocaré Porque ahí están Sus luces respectivas Que las uso a veces Para grabar Es más Pero se lleno todo Este lugar Con estas lamparitas Les puedo poner Todo el mismo nombre Y voy encendiendo Depende de lo que quiera Si a estas dos Por ejemplo Pongo dos Y les digo que se llame Luz del comedor Se va a encender esa Si yo le pongo Luz central Es un ejemplo Y son otras luces Que tengo en esta misma habitación Pero por ejemplo Más allá Esa que están allá Imagínense que le pongo Luz de derecha Luz de izquierda De nombres a cada una Entonces las voy a encender Por partes Así que bueno gente Espero que les haya gustado El video Les haya servido Así que como última vez Ok Google Encender luz del comedor En color verde Vale Pongo en verde La luz del comedor Bueno ahí comencé Puso en color verde Pero no lo encendió Puse encender Y poné en color verde Ok Google Encender luz del comedor Claro Enciendo la luz del comedor Como en ya estaba en verde Así que bueno Ok Google Apagar luz del comedor Vale Apago la luz del comedor Así que bueno gente Espero les haya gustado el video Nos vemos en el siguiente Adiós Adiós Gracias.